Fuiste todo en poco tiempo Lo aposté todo y me tocó perder Fuiste todo en poco tiempo Lo aposté todo y me tocó perder Más de una vez dijimos Basta, nos estamos matando Te mientes a ti, me miento a mí Ya no hay razón para seguir Sin conocerte, esperando nada Me llevo para siempre tu calor Fue sencillo enviciarme Difícil fue alejarme Fuiste mi rabia y mi consuelo Fuiste todo en poco tiempo No hay razón para siempre Fuiste todo en poco tiempo Lo aposté todo y me tocó perder Más de una vez dijimos Basta, nos estamos matando Te mientes a ti, me miento a mí Ya no vale la pena seguir Fuiste todo en poco tiempo Lo aposté todo y me tocó perder Más de una vez Oh-oh-oh-oh-oh ¡Gracias por ver el video!